Yo quiero hoy, a nombre de la institución, declarar clausurado este tiradero clandestino y mandar un mensaje al pueblo de Acapulco, que nos ayuden a denunciar cualquier tipo de estas irregularidades, para que inmediatamente se pueda atender y podamos clausurar lo que esté irregular. Acapulco merece que tengamos mayor orden y que tengamos regulación en el procesamiento de los residuos sólidos y, por supuesto, en el cuidado del medio ambiente. Yo creo que para nosotros es como una victoria haberse logrado la gestión de venir a limpiar esta área, ya que esta área realmente tiene muchísimo tiempo, varios años, que se ha vuelto un tiradero a cielo abierto, foco de infección, en el cual hemos gestionado. Nada más yo, han ido otras personas importantes del fraccionamiento que han gestionado. Nunca se logró nada, pero ahora vemos que con el presidente Abodio se vino a hacer un buen trabajo aquí. Gracias. 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 Gracias.